Hola, hola, ¿cómo están? Los saludo de nuevo, mi nombre es Guille y les doy la bienvenida a un nuevo video Como vieron ahí en la descripción en el nombre del video les voy a hablar sobre mi casa de Infonavit porque ya para cambiarle un poquito les voy a mostrar les voy a dejar por ahí una foto por aquí les voy a dejar una foto de cómo nos entregaron la casa es una casa pequeña y les voy a dejar una foto de cómo es por fuera y nosotros por ejemplo ya construimos y les voy a dejar una fotito de cómo quedó la fachada ya construido y les voy a dar un pequeño tour por cómo quedó por cómo es en la parte de adentro y nosotros por ejemplo ya construimos arriba entonces les voy a mostrar cómo queda no es una casa grande es pequeña todos saben que las casas de Infonavit son casas pequeñas pero es mi hogar lo amo mucho me faltan muchos detallitos y falta muchísimo por hacer yo ahorita les voy a dar un paseíto para que lo vean vale dejen volteo la cámara porque como ya saben se me complica un poquito grabar con el teléfono a ver comenzamos vale aquí comenzamos este es el el patiecito es muy pequeño es el área de prácticamente nada más entra el carro ajá ahorita pues obviamente el carro no está porque mi esposo se lo llevó al trabajo esta es la esta es la entrada hoy disculpen mis uñas de chacha pero no hay tiempo esta es la entrada este es el portón está así y así se ve la entrada esta barda esta barda de aquí nosotros la pusimos pusimos obviamente el portón pero todo esto de aquí estaba descubierto nosotros decidimos encerrarnos prácticamente disculpen disculpen mi tiradero la verdad es que no me dio tiempo de hacer que hacer mis hijos me ayudan un poco pero ahorita pues ya sé uno de ellos ya se fue a trabajar porque buscó un trabajo de medio tiempo los dos de hecho de medio tiempo porque pues quieren no quieren estar de ociosos aquí en la casa verdad nada más con el internet a ver y aquí les muestro mis bellas y hermosas plantas ay este vean este el corazón en la tira de corazones está preciosa y está enorme vean ahí tengo mis plantitas así está y ustedes disculparán estas se me secaron son dos helechos pero los estoy intentando recuperar entonces ahí dejémoslos así está la entrada más plantitas el arenero de la gatita de jime y esta es la entrada procedemos a entrar nada más que adentro no hay este adentro se ve oscuro ya que como se puso la barda y el portón pues quedó así este quedamos así muy oscuros aquí adentro pero bueno a ver les muestro cómo es esta es la entrada ahí está niki en el sillón siempre se la pasa ahí quito mis llaves de aquí esta es mi sala aquí está la sala y miren a ver desde lejos cómo se ve se ve así las casas de infonavit ya saben que son muy pequeñas pero como les digo depende también uno como las decore que de hecho la mía no está nada decorada otra plantita me faltan muchos detalles amiguitos que creen que este nuestra prioridad fue la construcción la parte de arriba ya que mis hijos querían pues su espacio porque tengo una niña que ya entró a la universidad 17 años y tengo dos niños que van a la secundaria entonces ya quieren su espacio entonces le dimos prioridad como que a construir y a poner el piso porque el piso tampoco lo tenía era este rústico y pues decidimos poner el piso verdad entonces esta es mi sala este es mi comedor este este es mi comedor ya estaba desgastado les digo son detallitos que hay que ir haciendo también hay que por ejemplo aquí hay que este retapizarlos pero son cositas que pueden esperar le dimos prioridad a otras cosas este es el comedor aquí es donde este mientras guardo mis trastes yo tenía una a la cena pero ya estaba muy viejita entonces este de hecho ya ya se estaban cayendo los cajones ya tenía muchísimo tiempo decidí sacarla y tenía este mueble que lo usaba yo en la papelería entonces este decidí traerlo para acá para poner mientras mis trastes disculpen el tiradero como les comento no este no he hecho que hacer no hemos hecho que hacer pero les voy a grabar un día que esté yo haciendo el que hacer para que vean como ahí hacemos al intento entonces este es el comedor ahí tengo mis trastes así se ve la sala y aquí está la cocina y también ustedes disculparán mi trasterio sucio pero en la mañana este uno de mis hijos le tocaba lavarlos y no los terminó de lavar se fue el agua este y creo que van a poner el agua ya hasta las 5 o 6 de la tarde esa esa es mi estufa esa es la cocina es también muy pequeña pero para lo indispensable pues si queda muy bien este es el fregadero ahí está ese mueblecito ese mueblecito lo acabo de lo estoy pagando de hecho lo saqué en paguitos en pagos pequeñitos porque pues el presupuesto no alcanza ajá y cabe la estufa el mueble está la tarja y está mi refrigerador ahí así se ve es un espacio pequeño en la parte de aquí atrás luego tenemos lo que es la soteuela es pequeñísima vean muy muy pequeña así está ay ya le hace falta una limpieza a fondo a mi casa chicos porque es que entre el trabajo entre ay no no da tiempo ahora vamos para allá vamos para allá vamos para allá y la Niki sigue dormida hay que encierne la puerta porque se se mete el el señor Soli miren hola Niki ¿cómo estás? saluda qué hermosa y miren la parte de aquí ay bueno aquí está una foto familiar bella bella fue apenas que fuimos al bautizo de mi sobrino yo mi esposo mi hija y mis dos jovencitos mis dos niños y tal niños verdad ya son unos jóvenes mis plantitas que amo y adoro y en esta parte cuando nos entregaron la casa ignoren el tiradero que tengo ahí abajo cuando nos entregaron la casa esto era como una alcoba se puede decir que una alcoba aquí teníamos la litera de los niños posteriormente ya construimos nos habían dicho que este hueco que estaba aquí era especial para las escaleras no estaba como que muy reforzado y era el hueco para para hacer las escaleras para la planta de arriba y así lo hicimos seguimos el ahora sí que como se dice el el prototipo las recomendaciones que nos dieron y pues por ahí hicimos las escaleras este ahorita vamos para allá arriba este es el baño no se los muestro porque está muy pequeñito y este es mi cuarto ay esa luz no ayuda mucho este es mi este es mi cuarto también es muy pequeño prácticamente nada más cabe la cama esa es el área del closet no hay presupuesto para mandarse el closet a un futuro tiene que haber presupuesto verdad pero mientras lo tenemos así mi esposo me puso el ay como se llama ese bueno es un tubo que es especial para pues si para closet este me lo puso ahí para tener la ropa así colgada y aquí yo compré este de estos guacales de plástico que los venden en las fruterías o verdulerías como les llamen este los compré y los apilé y dije para qué gasto tanto los guacales y miren quedó bueno en lo personal me parece perfecto así y no hay tanto tanto gasto no y y miren es como les repito ya le hace falta pintar o sea hace falta mucho ahorita pero pues primero Dios este más adelante lo vamos a hacer y cabe este en mi cuarto esta es mi recámara cabe nada más les digo la cama el pequeño closet que está ahí este mueblecito donde tengo la ropa doblada y la ropa interior y mi relajo que tengo aquí ahí tengo mis flores que mi mi esposito me regaló estas flores apenas el fin de semana y uno de mis hijos me regaló estas también que ya se están ahí muriendo ¿verdad? ahí atrás otra foto aquí está mi tele y mi espejo ahí está mi espejo hola hola y vamos para arriba ay creo que muevo mucho la cámara ¿verdad? perdón vamos para arriba aquí tengo colgadas mis bolsas ahí si ustedes me quieren dar algunas ideas porque yo cero imaginación para decorar cero y la niki miren la niki sigue ahí y vean así se ve como les repito es pequeñito pero es mi casa y la amo es más que una casa es un hogar ¿no? ahí tengo un verdadero relajo de hecho en esta parte de aquí quiero más adelante igual quiero ponerle como unas repisas porque queda como es como una pues es un hueco aquí abajo no se ve ya prendí el flash lo tenía apagado y este aquí tengo como un chachara se puede decir tengo el árbol de navidad tengo una maleta este es mi bote de ropa sucia un garrafón de agua un carrito pero quiero ponerle como que unas repisas en la parte de aquí y reacomodar todo esto para que no se vea así tirado se vea más ordenadito no sé ahí pónganme en los comentarios o qué me recomiendan ustedes hacer y vamos directo para arriba ¿vale? miren ay mis escaleras quedaron muy altas esa es una planta esa es mi monstera y vean pues es que todavía está esto en el cemento ay todavía este está rústico aquí bueno ya está la planada pero falta la pintadita entonces como les repito subes aquí y llegas es una pequeña sala también ahí tengo un mueble para la televisión aquí dejamos una ventanita una ventana aquí está el cuarto de los niños de los hombres nada más que una cama pues no tiene colchón hay que comprar el colchón les digo a mí hacen falta bastantes cosas muebles más que nada le dimos prioridad a otras cosas que fue con la construcción y tenemos aquí mi casa sencilla y este es el cuarto de los niños ahora vamos a girar ok aquí están otra vez las escaleras por aquí subimos prendí todos los focos para que entrara como que más luz para que se viera más luz este es el otro baño hicimos otro baño en la parte de arriba que se enfoque bien este lo tenemos aún con cortina todavía no mandamos a hacer puertas pero es este pues es un baño pequeño ahorita pues tiene ya está en funcionamiento ya este tiene agua todo así se ve ajá este es el cuarto de mi señorita disculpen ustedes se ve el rayo de luz ahí afuera y prácticamente ay ahí se ven mis dedotes déjense yo lo aquí este y miren aquí ay casi me caigo burra aquí esa es la entrada y prácticamente nada más cabe esto la cama de mi hija y su ropero uno pequeñito también está muy chiquito nada más cabe eso de hecho pues yo es lo que yo les decía y lo comentaba mucho a mi esposo que para que una un cuarto grande este si prácticamente nada más venimos a dormir ¿no? y yo siento que entre pues entre menos cosas tengas en tu recámara en tu cuarto es mucho mejor bueno yo yo pienso de esa forma y este y es lo que le digo a mis hijos también a mi niña aunque te quepa tu cama y tus roperos mira todo está bien más adelante le quiero comprar su tocador obviamente pero pues mientras así se ve así quedó tiene su ventana que da a la calle aquí pero aquí se ve miren así se ve para allá afuera entonces pues esa esa es toda mi casa o sea no es muy grande no quedó tan grande en la construcción pero pues para qué queremos más casa ¿verdad? entre más grande sea la casa es más que hacer entonces así quedó y vamos hasta la parte de arriba todavía ah miren aquí yo no les mostré por ejemplo en esta parte aquí donde está la ventana esta lámina a ver déjenme desabrar aquí así miren les grabo aquí esta lámina es de la parte de abajo donde estaban las plantas el patio donde va el carro todavía puedo quitar esta lámina y poner este un colado o sea así colarlo y aquí se puede levantar otro cuarto de buen tamaño quedaría grande ajá voy a dejarlo tantito abierto para que entre el aire este ahí se puede hacer otro cuarto amigos pero pues como les repito falta presupuesto los llevo para allá arriba este falta un poco de presupuesto y ahí ¿saben qué se me antoja? así un cuarto como una terraza esa es la idea loca que traigo este quiero una terraza en esa parte no importa también le hace falta una pintadita de acá arriba de la azotea y ah les comentaba quiero una este una terraza ahí para poner todas mis plantas de de interior todas las que tengo allá abajo ponerlas ahí miren cómo se ve esta es la azotea esa es la que les digo que quiero quitar y poner otro cuarto y que quede descubierto de esa parte nada más con un ventanal para poner ahí todas mis plantas plantas de interior todas y poner muchas más ¿verdad? pero les repito para eso pues hace falta dinero entonces hay que trabajar duro para seguir y así es como se ve aquí en la parte de arriba ¿vean? me gustó mucho y miren mi este este es bonito me gusta mucho esa bardita y vean vean cómo se ve cómo se ven las casas así hasta allá está la entrada de mi privada esta es una privada hasta allá está la entrada mi papelería mi negocio lo tengo hasta allá en la entrada me rentan una de las casas de la entrada entonces hasta allá tengo el negocio ahorita está mi hija ya en el negocio y así se ve miren desde aquí se ve así la verdad es que si se ve amplio si quisiera yo construir más cuartos aquí arriba se puede cerrar estas bardas y hacer más cuartos pero como les repito ¿para qué? pues este pues no la verdad es que no tiene caso ya este ya tenemos los cuartos probablemente nada más se le haga un cuarto a otro de los niños este porque están los dos en el mismo cuarto entonces probablemente es el ¿qué creen que uno de ellos? este Carlos este quiere este este es mi cuartito de lavado ay qué tiradero hay también aquí aquí tengo un poco de material que me sobró todavía de la construcción ya subimos la lavadora porque según bueno no según este estaba diseñado como mi cuarto de lavado ajá se le hizo una ventana de este lado y se le hizo otra ventana de este lado que mientras le pusimos esa madera y un plástico para que cuando llueva vamos a poner el flash para que cuando llueva no se moje mi lavadora ajá entonces esa ventana y esta otra ventana da a la otra calle bueno no directamente a la otra calle verdad a la otra privada aquí abajo está mi sotehuela que es la de la lámina la de la lámina es mi sotehuela aquí las casas son pegaditas y este ah les comentaba Carlos quiere que le arreglemos este cuarto que todavía lo tenemos en obra negra le faltan las ventanas la puerta aplanarlo y Carlos dice que él quiere este cuarto porque quiere obviamente quieren su privacidad ambos quieren cada quien tener su cuarto y le comento a mi esposo que si porque no le arreglamos este cuarto que era para el cuarto de lavado arreglárselo adaptarlo para para Carlos que lo que él quiere este de acá arriba dice que el cuarto de la chacha así dice entonces probablemente se lo adaptemos y después en esta parte de aquí miren aquí levantar más esta barda hasta donde está ese castillo este castillo este de ahí este y de este lado igual levantar la barda hasta este castillo de ahí ajá para que se ponga una se ponga la lámina aquí arriba y entonces en la parte de aquí afuera quede mi área de lavado se puede decir sacar la lavadora y subir el lavadero que tengo ahí abajo subirlo aquí y ya que quede mi área de lavado aquí afuera y ya esa recámara ese cuartito que sea para Carlos como no sé cómo ven ustedes este déjenme sus opiniones sus comentarios a ver qué a ver qué les pareció qué les parece aquí la verdad yo soy de Zumpango la verdad está muy este está muy tranquilo mi fraccionamiento aquí donde vivo está tranquilo este y me gusta me gusta mucho estar aquí pues cuando me dio la sorpresa mi esposo vamos para abajo pues cuando me dio mi esposo la sorpresa de que ya ya cerré allá arriba es que el pasador ya se está dañando el de la chapa les comento que cuando mi esposo me dio la sorpresa y sacó la casa ya estaba yo estábamos bien emocionados la verdad y nosotros estábamos pagando renta entonces este era ahí donde vivíamos pues era pagar renta pagar agua y pagar luz entonces decidimos venirnos hacia acá porque pues nos la entregaron en noviembre y en marzo ya nos estábamos viniendo porque pues como ustedes saben pues pagar renta y luego pagar la casa la verdad es que no es que era muy pesado entonces ah miren ahí se está terminando el agua es que ya le hace le hace falta pintos bueno este entonces era no imposible pero sí muy pesado estar dando todos los pagos están de acuerdo dejen apago las luces de acá entonces por eso decidimos venirnos para acá ha sido muy pesado para mi esposo ya que él se tiene que ir hasta el distrito a trabajar pero pues ahí la llevamos ahí la llevamos gracias a Dios y pues a ver déjenme voltear la cámara ay ya me senté no inventen vean mis vidrios nada más y no es como que no los lavemos Carlitos se han cargado últimamente de lavarlos pero luego cuando riego las plantas de ahí arriba luego me da flojera bajarlas para regarlas y lo que hago es echarles el agua así obviamente se manchan los vidrios ¿verdad? pero bueno ya en estos días vamos a estar haciendo limpieza me acompañan ustedes para que vean cómo hacemos limpieza hola Niki ¿cómo estás? bueno y entonces como les comentaba pues este fue un tour por mi casa de Infornavit entonces es mi casa es mi hogar lo amo obviamente le hacen falta muchísimas cosas muchos detalles me hacen falta muebles terminando de pagar ese mueblecito de la cocina como les comentaba ahorita quiero sacar otro un mueblecito pues sí una alacena para guardar la despensa los trastes todo o sea así que endrogarme en paguitos porque no pues no es fácil sacarlo así al chas y más cuando tengo como les comentaba tengo tres hijos y este ay santo por Dios y una ya se va a la universidad de hecho apenas se necesita por entrar a la universidad en septiembre primero Dios y ya los otros dos pasan a tercero de secundaria entonces le doy prioridad a los estudios de mis hijos los adornos y decoraciones miren pueden esperar para la casa pero poco a poco o irlos comprando poco a poco y si no pues pueden esperar ¿verdad? pero si ustedes tienen ideas luego he visto manualidades ideas así este voy a intentar hacer algunas y mostrárselas a ver cómo me queda porque soy mala para las manualidades ya me quité los zapatos no sé ustedes pero a mí me encanta sentir el piso este así siento rico ¿no? entonces este como les comentaba este ha sido todo el video por el día de hoy si alguien quiere que hable en especial de otra cosa este voy a empezar a hacer este rutinas de cómo hago mi quehacer cuándo hago de comer algunas recetas de cocina que les comento algo yo soy muy envidiosa para las recetas de cocina ¿por qué? no lo sé como que no me gusta compartirlas mucho pero en esta ocasión lo decidí y pues va a ser van a ser para va a ser para ustedes para todos mis seguidores entonces este lo hago con mucho cariño ¿vale? se me cuidan mucho denle like no olviden suscribirse y nos vemos en el siguiente video chaito bye bye chau